Presenta CIRTE. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Uno puede llegar a pensar que la Teletón es un día al año, pero en realidad es todos los días del año. Por eso esta vez vamos a celebrar los 6.915 días de Teletón. Celebramos el día 1, que hicimos el primer programa. Pero también el día 889, en que abrimos las puertas de nuestro primer centro. El día 4814, que pude comer por mis propios medios. El día 5103, que pidió su primer paso hacia una mejor calidad de vida. El 1120. Y el 1403. Y el 4.005. Y el 6.500. Y hoy. Que una vez más, Uruguay se une para seguir celebrando. Porque contigo cumplimos mesas. Uruguay se une, como siempre, ahora en la vigésima edición de la Teletón en nuestro país. Y para que nos cuente cómo vienen todos los preparativos, recibimos a Andrea González, directora técnica de Teletón, y a María José Alonso, gerente de comunicación de Teletón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Gracias por recibirnos hoy. ¿Cómo andan? No vale decir cansadas, ¿eh? No, nunca, nunca. Un cansancio alegre, ¿no? Feliz. La maratón ya arrancó hace días, ¿no? Sí, en realidad imagínense que hacer estas, o sea, producir estas 25 horas es realmente un dantesco, pero es muy bueno, ¿no? Y además que esas 25 horas lo que tiene de bueno que se nutre, como decía ahí, de el trabajo de todos los días, ¿no? Lo que tratamos de representar en esas 25 horas es lo que Teletón hace todo el año. Entonces, si bien los uruguayos nos reunimos en torno a la Teletón más fuertemente en ese día, el trabajo es el de todo el año. Totalmente. Y siempre se dice lo mismo, que en estas jornadas y en estas 25 horas se recauda el 99% del dinero que se necesita, ¿no? Sí, Teletón es, siempre decimos que la Teletón es de todos los uruguayos, es patrimonio porque, bueno, realmente no tenemos otra fuente de ingreso. Hacemos, digamos, esta maratón desde el primer día, desde el primer programa. Primero fue un proyecto pensando en tener este centro en el Prado. Luego seguimos haciendo cada maratón, bueno, para el mantenimiento, ¿verdad? Para poder sostener la atención de esa cantidad de niños que hoy estamos en el entorno de unos 3.600 usuarios activos. Pasaron por Teletón ya más de 5.000 y algo de chiquilines. Y entonces, bueno, en este día nos jugamos, hablando de mundial, nos jugamos el partido, ¿no? Y llegar a la meta, que a veces parece algo súper frío, ¿no? Porque esos 132 millones y medio de pesos que nos proponemos este año parece una cifra enorme. Cuando lo traducís, ¿no? En los 365 días del año y en la posibilidad de atención todos esos días, ahí ya tiene otro color, ¿no? Y ya entendemos un poco más de qué va. Andrea, puntualmente este año no está solo el objetivo de generar esa meta, sino hay otra meta hasta un poco más importante que tiene que ver también con la salud de los chicos y que va de la mano con la tecnología, ¿no? Sí, nosotros, bueno, como dijo Majo, la meta de año a año, bueno, es poder continuar con las atenciones como venimos haciendo todos los años, pero siempre tenemos que crecer, avanzar, como es la medicina en general. Bueno, la rehabilitación es parte del equipo de salud y tiene que avanzar según la ciencia, según la evidencia científica. Año a año, como han visto, siempre incorporamos mayores tecnologías. Obviamente es acorde a los costos. Hay tecnologías que son de bajo costo, que igual nosotros ya la tenemos, o el área de ingeniería, y con las diferentes áreas podemos incorporar, pero hay tecnologías de altísimo costo que nos proyectamos tener, como los centros internacionales, incluso los centros de Oritel. Oritel es la Organización Internacional de Teletones, que cuentan con dispositivos de alto costo. Como, por ejemplo, un dispositivo que es un robot para el entrenamiento de marcha o recuperación de la marcha. La marcha es el caminar, por las dudas para que me entiendan. Entonces, queremos incorporar ese tipo de tecnología. Obviamente está incorporado en un proyecto más amplio, porque no nos tenemos que olvidar que la incorporación de un producto tecnológico también lleva incorporación de la parte de ilicia y de la parte de recursos humanos y capacitación. Eso, en este momento, nosotros no lo podemos cubrir el costo con lo que es el presupuesto anual. Por eso decimos una segunda meta, incorporar ese tipo de tecnologías. Y otras más que queremos incorporar. Estamos en proyectos de miembros superiores a esta. Por eso es a unos años, o sea, en corto, mediano y largo plazo. Las más costosas son más a largo plazo, pero deberíamos incorporarlas cuanto antes, como tienen los centros terciarios de otros países, que son centros de alto nivel. Y Uruguay y los niños se merecen tener estos dispositivos. En el 2006 fue un mojón importante cuando se inaugura el Centro Teletón, cinco años después, el segundo Centro Teletón allá en Fray Ventos, por la cantidad, por la necesidad y la cantidad de casos del interior del país, ¿no? Más de un 60%. ¿Cómo estamos hoy por hoy con este tema? Bueno, en realidad, bueno, más de un 60%, lo que decías tú, más de un 60% son del interior del país. El Centro de Fray Ventos está cumpliendo 10 años, como vos decís. En ese centro atendemos sobre todo el litoral del país. Hay en el entorno de unos 450 chicos, digamos, que son usuarios activos de ese centro en este momento. Y, bueno, el resto vienen aquí a Montevideo. Incluso también del litoral, para algunas, digamos, atenciones puntuales vienen a Montevideo. Porque, bueno, por ejemplo, acá, hablando de tecnología de alto costo, tenemos el único laboratorio de marcha, digamos, pediátrico del Uruguay. Lo tenemos, pero lo tenemos en el centro de Montevideo, porque, bueno, no se puede replicar todo por lo costoso que es. Y, bueno, entonces, hay algunas cosas muy puntuales que sí se hacen solo en Montevideo. Pero si no, realmente ese centro acercó, digamos, la rehabilitación al interior del país también. Tenemos que tener presente que Teletón es un centro de rehabilitación de nivel terciario, es decir, de alta especialización. En eso que decía Andrea estaba un poco implícito. Entonces, en realidad, nosotros lo que hacemos es trabajar muy sinérgicamente con el resto del sistema de salud de todo el país. Entonces, por eso, es muy importante para nosotros llegar al interior, pero sobre todo también tener un alcance nacional. Es decir, que aquel niño que precise un tratamiento intensivo pueda venir a Teletón y no tenga que viajar al exterior como antes de que existiera Teletón. Entonces, Teletón da una respuesta al país en ese sentido. Teletón igual no es una atención permanente. Es decir, que vos sí estás permanentemente siendo, digamos, usuario de Teletón, si lo requerís, pero tenés altas transitorias, ¿no? Andrea, eso puede contarlo un poquito mejor. Claro, digo, la rehabilitación, bueno, se dan varios niveles, ¿no? El primer nivel, el segundo nivel y tercer nivel. El tercer nivel es el de más alta complejidad y especialización, tecnología, investigación y docencia. Que eso es lo que nosotros aspiramos al centro de referencia, que son los centros de alto nivel. Y, bueno, contar, por ejemplo, un niño ingresa con un objetivo determinado. No es que permanece en rehabilitación todo el tiempo, sino que viene con un inicio y un fin, con un objetivo. Por ejemplo, a un niño le operaron una pierna, entonces ese niño tiene que recuperar su función, su fuerza muscular. Bueno, para eso se necesitan programas intensivos, de diarios o de dos o tres veces por semana. Depende, cada niño depende, según está acondicionado a su problema, es individualizado y a la situación familiar también. Pero bueno, por eso a veces del interior del país viene un niño cuatro semanas, un mes, dos meses, depende de la patología que tenga, depende cómo se arma el problema. Pero siempre tiene un inicio y un fin. ¿Por qué? Porque ese niño vuelve a su red, vuelve a su comunidad, a su hogar, a su casa, a su centro de salud. El centro terciario lo que hace es poner objetivos para un programa intensivo, repetitivo. Por eso la ayuda de tecnologías, ¿qué nos permite? No sustituye una tecnología al tratamiento convencional. ¿Qué hace? Suma. Se demuestra a nivel científico que la tecnología en rehabilitación aplicada al niño, sumado al tratamiento convencional, por ejemplo, un terapista emocional, fisioterapeuta, bueno, todos los que ya saben cómo están formados los equipos, sumado, tiene mejores resultados. El año pasado, no sé si recuerdan que, bueno, mejoramos la parte de realidad virtual, poniendo un laboratorio, digo, realidad virtual, a los niños les encanta, pero además de eso, contribuye en su rehabilitación, en su estimulación para la neuroplasticidad cerebral, mejora los movimientos. Cuanto más movimientos repetitivos hace un miembro, mejor es la información al cerebro y mejora resultados. Por eso, la tecnología hace que se permita un mejor resultado y obtener eso. Y esos son los centros terciarios. El niño no va a estar permanentemente en un robot. Viene por un proceso, por ejemplo. Les doy un ejemplo. Yo que sea un niño operado, bueno, va a tener que venir dos semanas a un movimiento repetitivo, frecuente, de tanto rato, tantas horas. Por eso es los programas acotados, con objetivos definidos y nosotros usamos escalas, evaluación funcional para medir y escalas que nos permiten medir la eficiencia y la eficacia de los programas. Entonces, bueno, el niño viene evaluado y además se suma un granito de arena que es mucho. ¿Cuántos profesionales especialistas trabajan en la Teletón? El equipo total de Teletón, somos en el entorno de unos 110 personas. En el entorno de un 90% de ese equipo son profesionales del área técnico-médica. Y luego tenemos un grupo administrativo que está también abocado a todo lo que es la atención en cuanto a la coordinación de agendas, la coordinación de traslados, que están directamente relacionados con lo que es la atención. Entonces, en realidad, digamos que el 90% de Teletón tiene que ver directamente con lo que es la atención de los chicos. Pero también es importante el resto del equipo, el equipo administrativo, ¿por qué? Porque niños que vienen del interior requieren alojamiento, muchos de ellos, Teletón les brinda alojamiento, les brinda alimentación a ellos y su familia. Los niños que realmente requieren de María Montevideo y los que van a Fragmento, lo mismo. O los que están, por ejemplo, en Salto, Paisandú, todos los departamentos que están en la región. Y bueno, por eso la parte administrativa es tan importante, porque son los sectores de apoyo para nosotros. Sin ellos es imposible, un niño no podría venir. La Maratón Televisión arranca mañana, continúa el sábado. ¿Qué bandas musicales van a ver? ¿Qué nos pueden contar en ese sentido? Bueno, mañana arrancamos 22.15 y ahí con toda la energía, no hay cansancio, arranca la Trotsky en la apertura. Bueno, después hay un sinfín de bandas y grupos musicales, más o menos, imaginen que va a haber uno por hora. Así que tendremos en el entorno de 25. Si entran en la página de Teletón, lo van a ver. Cierra Chacho Ramos en el MUBI. Tenemos después de los años de pandemia, volvemos a cerrar como con una gran fiesta en el Teatro MUBI, que para nosotros es muy importante, porque ahí se reúnen las familias, los voluntarios, gente que se suma a la Teletón ese día, porque le gusta participar de ese festejo. Y esa energía es muy importante, porque es como lo vivimos. Ustedes van a salir el fin de semana, hay peajes ciudadanos por todas las calles, y hay más de mil voluntarios que en la jornada se mueven por teléfono. Los 0900 que nosotros hemos pasado por ahí, las formas de colaborar, todo. También teléfono fijo, digo, ahí. Y a través también de la página web, www.teletón.org. Una cosa importante, la gente suma muchísimo. El 40% de la meta es la persona de APIE, porque a veces vemos como que hay muchas marcas, que es muy importante para nosotros que participen, pero imagínense que casi la mitad de lo que conseguimos, lo conseguimos los uruguayos uno a uno. Entonces ahí, a no achicarse, y tenemos 50 pesos, 50 pesos, y tenemos... Todo suma. Lo que sea, lo que sea, pero todo suma, y está bueno acercarse, y está bueno contribuir para hacer lo posible. María José, Andrea, muchísimas gracias. Sí, éxitos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, nos vamos.